Desde la Universidad Nacional de Tucumán realizaron la presentación de un protocolo al Comité Operativo de Emergencia para la toma de exámenes de manera presencial. En principio el protocolo que presenta la universidad para poder tomar exámenes presenciales, tanto orales como escritos a los alumnos de las distintas carreras de la universidad, está aprobada solo con dos modificaciones. Una es que no se supere el número de 10 alumnos, como lo establece un decreto nacional y además como las reglas de la prudencia lo están recomendando. Y la otra observación que se hizo en el día de la fecha es que va a pasar con estudiantes de otras provincias que pudieran vendir a rendir exámenes. Con ello habrá que tomar las mismas precauciones que se toman con otras personas, como por ejemplo camioneros, exigiéndole la presentación de un análisis de PCR dentro de las 48 horas y otras medidas que analizaríamos oportunamente. En principio el COE da, diría, vía libre, ahora falta que el señor rector, en acuerdo con autoridades nacionales, defina desde cuándo podrán tomarse esos exámenes. Por cierto, la universidad está en receso hasta el día 27 de julio y estimo que de allí en adelante la universidad tomará una decisión. Lo importante es que hoy el COE no solo no ha objetado, sino que ha aprobado el protocolo presentado por la universidad solamente con esas dos observaciones que he comentado.